Volvemos a lo mismo, ¿no? Que si sobre las cifras bien y lo que dice la OMS bien, pero que luego a la hora de aterrizar, pues mal, ¿no? Es decir, yo creo que aquí el gobierno central ha hecho una apuesta importante por cercanías, ha puesto mil millones encima de la mesa. Nosotros estamos planteando incluso volver al accionario de metro y poner 150 millones al año en una mayor financiación de metro. Estamos intentando ampliar la red de carriles bici. Este verano hemos ampliado 27 kilómetros de carril bus. Estamos intentando hacer ampliaciones de aceras, incluso intervenciones en alguno de los ejes principales que intente mejorar, digamos, la calidad peatonal y evitar el tráfico de paso y el uso del coche. Y estamos haciendo un montón de medidas, renovación de flotas de mete, subvenciones a la renovación de flotas de taxis que vienen en un documento estratégico, el más estratégico del equipo de gobierno que se llama Plan A de Calidad del Aire. ¿Qué pueden ser cuestionables? Pueden ser muy cuestionables, pero son las que hemos acordado también con el gobierno de España y el gobierno de España con la Unión Europea para evitar la multa que tiene nuestro país por incumplir sistemáticamente las emisiones que incumplimos desde hace muchos años, ¿no? Bueno, eso es una fórmula, probablemente hubiera otras mucho más válidas, ¿no? Pero es una fórmula que a día de hoy tiene un consenso muy amplio socialmente, que tiene un consenso muy amplio institucionalmente y que nos ha permitido llegar a acuerdos con las principales instituciones con las que tenemos que llegar a acuerdos. Y ese es al que nos tenemos que sumar de alguna manera. Lo otro, digamos, pues es querer estar al plato de las tajadas. Porque cada vez que hemos hecho una ampliación de carrelbici o que hemos puesto un carrelbus, lo que hemos tenido es enfrente a una oposición durísima, durísima, política y mediática.